Hola, ¿cómo están mis amigos? ¿Qué tal? Les saluda Ángel Manuel Breño Loggio, profesional titulado en la carrera de tecnología de análisis químico, a la vez egresado también de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Enrique Valli Guzmán, y a la vez también pues investigador, naturista, comprometido pues con nuestra sociedad, con nuestra humanidad en mejorar la salud. Amigos, el tema del amor, la paz y el perdón es fundamental, contribuye a espantar, a alejar las enfermedades, contribuye a estar sano. No, nuestro sistema nervioso tiene mucho que ver con nuestro estado emocional, tiene que ver mucho con las condiciones del ambiente donde nos encontramos, por eso tienes que vivir en amor. En estos momentos date un abrazo, dale un abrazo a la persona más querida, es importante, y a la vez también busca la paz. Para contribuir a nuestro sistema nervioso es importante también perdonar, y con qué alimentos contribuimos pues para mejorar nuestra salud. El magnesio es una maravilla, hay varios tipos de magnesio, tenemos cloruro de magnesio, tenemos citrato de magnesio, tenemos muchos tipos de magnesio, entonces tenemos que conocer y saber así como el óxido de magnesio, entre otros tenemos que saber y conocer cuál es el tipo de magnesio, ya en otras secuencias estaremos mencionando este tema. El día de hoy vamos a referirnos al hígado, nuestro hígado es un órgano importantísimo, es un laboratorio que tú tienes ahí, ese laboratorio te ayuda a sintetizar tus alimentos, pero mucho cuidado si le cargas de toxinas, mucho cuidado con los alimentos refinados, wow, ni qué hablar con las bebidas gaseosas, con colorantes, con preservantes, ni qué hablar. Mucho cuidado con los alimentos chatarra, con esas jamonadas, con las salchichas, contiene muchos nitratos, muchos colorantes, evita eso por favor. Evita, es fundamental porque el hígado hay que cuidarlo bastante. La ventaja que tenemos con el hígado que es el único organismo que se puede regenerar. ¿Con qué alimentos vamos a ayudar? Vamos a ayudar pues a nuestro hígado, por ejemplo, con la alcachofa que contiene la silimarina, le vamos a agregar a dónde, a nuestra sopa, a nuestros alimentos y a la vez también lo podemos consumir en extracto, sacamos esa parte que tiene como el platito y lo agregamos al extracto e incluso hasta se consume en directo, pues así crudo, es maravilloso, en este caso nuestra alcachofa. ¿Qué alimentos más contribuyen a nuestro hígado? Los extractos verdes son maravillosos porque los extractos verdes tienen la funcionalidad de ser biocompatible y el primer órgano que lo recibe es el hígado. Wow, es extraordinario, a eso le complementas con la moringa, le complementas con la espirulina y vas a tener algo maravilloso, tómalo en las mañanas. Sí, esto es muy bueno para ayudar a las células principalmente, las células del hígado. Y bastante agua, por favor, bastante agua. El agua es importante para desintoxicar, el agua es importante para purificar. Y también tenemos pues, por ejemplo, la plantita, la flor de ovedo, que lo podemos consumir en infusión, también tenemos la achicoria y muchos alimentos más. Cuida tu hígado, es importante, te lo dice tu amigo, tu hermano Ángel Breña, porque en Ángel Breña somos puro corazón, corazón, corazón. Búscanos en las redes sociales.